En servicio Pedro Méndez Terres Encargado de la devolución lo tenemos a Nicolás Gelaber Primer set para Terres Por 6 jugos a 1 Y ahora en este segundo parcial se encuentra 4-1 Y saque 30-15 Encuentro correspondiente a los dos octavos de final de Montreal De la sexta categoría de circuito tenis Larga la pelota de Gelaber 40-15 Buena devolución después un poco apurado en el Celerop 5-1 en este segundo parcial Se acerca la victoria Méndez Terres 15-0 Buena devolución de drop 15 iguales Fleto Primer servicio nuevamente Un error no forzado que le puede costar muy caro 15-30 A dos puntos del partido Pedro 15-40 doble match point Un Gelaber totalmente sin ideas Y muy fastidioso Y gana el partido Pedro Méndez Terres 6-1 6-2 6-1 6-1 6-1 Perdón 2-2 8-1 6-1 7-1 7-1 2 7-2